¡Ey! ¿Quién es eso? ¿Tú no sabes? ¡Doctor U! Yo quiero hacer sur Yo quiero hacer sur Yo quiero hacer sur Vamos a un anime oxto y ven todo mal Yo quiero hacer sur ¡Ya tú sabes! Yo quiero hacer sur ¡Órale! Yo quiero hacer sur Vamos a un anime oxto y ven todo wow Agárrale tu tabla, estoy listo para la ola Lo más grande en este mundo no ahoga, es profundo Muéstrame tus cargas para las olas largas Y un poco amargas, me encanta que lo hagas Me gustaría disfrutar tu compañía Mira en el mar, no existe policía No abuso ni nada supersticioso Deliciosos, rayos rojos en mi ojo Para las chicas y su esposo Yo quiero hacer sur ¡Mané! Yo quiero hacer sur ¡Sur, sur, sur! Yo quiero hacer sur Vamos a un anime oxto y ven todo mal Yo quiero hacer sur 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 Vamos a un anime oxto y ven todo wow Despete madre que eres papi chulo ma Papi chulo Agárrale la ola, te quiero recordar Un tipo que vive cada momento sublime Si fuera el ultimo mi primo mi hijo ¡Muévete en las nalgas! Sigue viviendo en el agua mi amigo Sigue viviendo en el agua mi amigo Y gabi y otra foca delfín no se ofoca Pero toco los acores en el rizo de la ola Yo quiero hacer sur Sur, sur, sur Yo quiero hacer sur S-s-s-s-s-sur Yo quiero hacer sur Vamos a un anime oxto y ven todo mal Yo quiero hacer sur Me voy a Hollywood Yo quiero hacer sur Teneyo Mandalay Yo quiero hacer sur Vamos a un anime oxto y ven todo wow Gracias por ver el video.